¡Emily Rocha y su agrupación se unen para desearle a usted, amigo o amiga, una estupenda semana! ¡Emily, bienvenida de verdad! ¡Están apreciando tus perlas! ¡Cuánto molusco te has comido! ¡Claro, claro, claro! ¡Muchísimo, muchísimo para estar acá con ustedes disfrutando de este lunes con buena música para traerles un poquito de salsa! ¡Esa es la actitud de verdad que sí, chicos! ¡Bienvenidos, gracias por sonreír! ¡Saludamos a Villanueva! ¡Claro que sí! ¡El municipio que te vio nacer! ¡Totalmente! ¿Hace cuántos años? ¡Hace 20 añitos! ¡Uy! Pero si apenas estás empezando la aventura de la vida. Y bueno, la vida trae oportunidades, también trae propósitos y uno de ellos ha sido convertir parte de tu vida en carrera profesional, artísticamente hablando. ¿Desde hace cuánto tiempo que estás cantando, Emily? ¡Claro que sí! Pues te comento un poquito. Yo empecé a los 12 años mi carrera artística y pues gracias a Dios. Hace un año encontré el apoyo en dos casas de Art Music y Evan Sander, que son los que me están apoyando. Y ahora los tengo acá. ¡Perfecto! Eso, pues nosotros también lo aplaudimos. ¿Por qué salsa? Cuéntame. ¿Por qué la salsa? Pues esa pregunta es muy interesante, ¿sabes? Porque no solo es la letra, no solo es el ritmo, sino que lo que te puede proyectar la salsa es levantarte y poder bailar, aunque sea una letra de lo más triste, pero te inyecta positividad. Y eso es lo mejor. Arriba y de pie los aburridos porque vamos a bailar salsa. Totalmente, claro que sí. Bueno, con ese buen ánimo, con esa energía, con esa actitud y esa sonrisa estás realizando gira de medios. Cuéntame por qué. Así es, estamos presentando mi tema Eres Todo en Mí. Ahorita estamos en gira de medios y esperamos que les guste muchísimo. ¡Fantástico! ¿Quién escribe, quién compone o quién descompone? Pues en este momento, en este momento es un cover que se ha hecho salsa, entonces ya pronto estaremos con el disco. ¡Perfecto! Así es. Bueno, redes sociales ya para darte seguimiento. ¡Emilie, por favor! Pues fácil, fácil, me pueden encontrar como emilyropcha en Facebook, Instagram y YouTube. Genial. Bendiciones para ti. Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar entonces de ese salsón. Ustedes sírvanse sus tacos porque hay salsa para todos. ¡Emily, esta mañana! ¡Con todo! ¡Ahora! 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 Eres Todo en Mí El sol que me lo mira y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi piel O sea, los más profundos por saber De ti eres todo en mí Por siempre y más siempre desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán Para mí Por ti Volaré por ti A un mundo donde bebas solo de tu amor Dejando la distancia atrás de ti Solos tú Y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi piel O sea, los más profundos por saber De ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir y a renacer Vení para tu orejita Para decirte cositas Que yo por ti cruzaría Tierra, cielo y mar Eres todo para mí Razón de mi existir Que me hace feliz Tienes el volcán de mis sentidos Sintiendo la magia de tu amor Eres todo para mí Razón de mi existir Que me hace feliz Jamás, jamás tendré miedo de cruzar Ciudades, cielos y mar Eres todo para mí Razón de mi existir Que me hace feliz Por siempre y para siempre desde que te vi Volví a vivir Volví a vivir La que manda llegó Emily Rocha Esa soy yo